...está haciendo Rolling Harrier en Yerba Buena, sexto encuentro nacional de aeromodelismo. Yerba Buena, Tucumán. Está excelente la pared. Ustedes verán que es fácil que lo buena. Realmente parece muy fácil, pero no es así. Bueno, queremos el aplauso del público, de todos los presentes. Para gobernar a Carlos, a Pérez Celeseto. Tan solo 10 añitos que lo indica en Percamino, Buenos Aires. ¡Qué grande, Pérez! Impresionante, Ligerte, Tires de Pibes. Ahí está preparando el avión Valentino Giuliani. Giuliani, también de 9 añitos. Un buen acuchillo. Excelente, un aplauso, por favor. Estas son cosas que realizan pilotos grandes. Ya grandes, este es un pibe de 10 años. Miren lo que hace con el avión. Realmente increíble lo que hace. Eso, un aplauso. Es una maniobra realmente muy difícil para los que sabemos. Hacer maniobra de 3D. Realmente increíble. Ahí saquen la foto, lo va a poner para que el público saque foto del modelo en Torque Roll. Lo tiene como colgado de la percha. Increíble. Excelente, un ascensor en Torque. Solamente él lo puede hacer. Pérez, el exeto. Ya están preparando los modelos, los otros chiquitines que nos visitan. Valentino Giuliani, 9 años, Rafaela. Santiago Cisnero, piloto local, también 10 añitos. Ahí entrando, en un Javier invertido. ¡Qué grande! Un aplauso, Fede, te pasaste. A ver, el corazoncito si le sale para todas las chicas. ¡Perfecto, Fede! ¡Qué grande! Ahí hay un aterrizaje en Javier. ¡Excelente! Fede, quiero que te saque la gorra. Salude al público y a todos los pilotos que estamos acá. Muchas gracias por ver este vuelo. Impresionante realmente. Muy bueno. Felicitaciones de todos. Bueno, y ahora...